Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Eva y este vídeo es la segunda parte de mi viaje a Egipto La primera ya la tenéis en el canal que es el crucero por el Nilo y esta segunda parte son los días que vamos a estar en el Cairo El Cairo es la capital de Egipto, es una ciudad súper súper poblada, se dice que la población es de 20 millones de habitantes pero después entre turistas y tal la cosa sube un montón, es la undécima ciudad más poblada del mundo y como podéis ver es un sitio muy contaminado porque hay muchísimo, muchísimo tráfico, el tráfico no para nunca se dice que es una ciudad que nunca duerme y es que literalmente por la noche puede seguir escuchando el tráfico y sigue habiendo un montón de gente por la calle La banda sonora de la ciudad son los pitos de los coches y el olor es a tubo de escape o sea es que mira como podéis ver hay atascos todo el rato y coches pasando todo el rato La religión mayoritaria es el Islam, el 90% de la población practica el Islam y alrededor del 10% es cristiana, es una ciudad grandísima, también incluye las tres pirámides más importantes de Egipto Llegamos aquí el viernes por la noche en un vuelo doméstico desde la ciudad de Aswan al aeropuerto del Cairo y nos estamos alojando en el Hotel Sheraton que está en la zona de las embajadas La verdad que el hotel os lo recomiendo muchísimo y pues nada, ahora sí que sí, empezamos con el vídeo de estos días por el Cairo Ya estamos en el aeropuerto que nos vamos para el Cairo ya el crucero se ha acabado oficialmente tenemos que pasar ahora al control para coger el avión es un vuelo doméstico, dura una hora y media desde Aswan hasta el aeropuerto del Cairo Pues curiosidad, en la cola del control se divide en dos y por un lado tienen que pasar los hombres y por otro las mujeres porque como después del arco te cachean pues hay que dividirse Bueno pues al final el vuelo se ha atrasado como una hora y media o así, pero es que es peor porque de los del grupo organizado que vamos cada uno va como en un vuelo diferente pues los que van en otros vuelos directamente se lo han cancelado y lo han puesto aún más tarde que nosotros y habían llegado al aeropuerto antes que nosotros pero vaya que desde este aeropuerto se lo salen vuelos al Cairo o sea, cada media hora hay un vuelo al Cairo pues nada, a ver si sale esto ya nos vamos, llegamos al Cairo nos han repartido un croastami encima de chocolate bien esta marca la llevo viendo todo el día bueno, se viene Runtour abrame señora aquí hay un sitio para dejar las maletas por aquí tenemos un armario que tiene luz del armario con una plancha la caja fuerte ah, otro secador porque en el baño que está aquí hay otro lavabo secador espejo váter ducha o bañera a elegir al gusto del consumidor aquí unos jabones que lucen caros seguimos por aquí espejo de cuerpo entero para mirar cómo vas antes de salir por aquí una cama muy ancha y otra cama muy ancha pero creemos que todavía nos tienen que traer la mía porque, hombre, esto para dos igual es muy pequeño un sillón aquí una puerta que daría a otra habitación pero tiene otra puerta o sea que solo puedo llegar a otra habitación si la otra habitación también abre sillita espejo aquí una tele que han puesto el nombre de mi madre en plan bienvenida las botellitas de agua y aquí un balcón muy espacioso con vistas a la ciudad del Cairo y al Nilo la verdad que está genial vale, ya han traído la tercera cama ahora estropea un poco el espacio pero bueno no es cama plegable ni nada o sea, es un colchón en condiciones menos mal ahora estamos cotilleando el hotel a ver dónde están los restaurantes y esas cosas porque hay tres restaurantes dentro hoy vamos a cenar en el italiano que es uno de los tres restaurantes voy a probar la mirinda por primera vez que es un refresco de naranja ¿no? sabe a fanta sí, quizá un poco más dulce por aquí tenemos la pizza vegetariana que hemos pedido nosotras yo también me he pedido la sopa que pensaba que iba a ser algo pequeño pero guau y aquí mi padre la pizza barbacoa desayuno time y súper rápido porque nos tenemos que ir primer día oficial en el Cairo hoy nos hemos levantado a las 6 de la mañana porque a las 7 nos vienen a recoger para ir por fin a ver las pirámides que llevamos aquí en Egipto un montón de días y no hemos visto las pirámides lógicamente porque por las zonas en las que hemos estado no hay pirámides pero que es lo más icónico al final de Egipto uh, me está llevando el día pues nada hemos tenido que salir corriendo para el autobús porque era la hora quedaban 5 minutos todo el día con las polisas socorro bueno, esta ya es la última actividad que hay como organizada ya el resto es por libre y eso que vamos a ver ahora las pirámides de Keops Kefren y Miquelino que están las 3 en el mismo recinto e igual después vamos pero ya por nuestra cuenta a la de Saqqara que es la pirámide Zoser que es la pirámide escalonada pero bueno, ya veremos ahí están las pirámides ya tenemos la entrada de las pirámides y cuesta 9 euros y pico más o menos vital porque se va a renacer de nuevo vamos a entrar ahora a la pirámide de Kefren que es la de en medio cuesta 100 por persona entrar o sea que 4 euros para entrar que es el extra aparte de lo que cuesta entrar al recinto de la pirámide no es apto para personas con lumbagos dolores de espalda claustrofobia ay de coña también hay trozos de ahí resto, eh ¿cómo vas? ahora vamos resto bueno, resto si eres muy alta no la realidad es que esto es lo que te encuentras una habitación mira por ahí hemos venido y ya estaría y aquí está el sarcofa pues mira en 1818 llegaron aquí wow ahí se ve mi madre cómo va de agachada Dios qué pereza volver ala terminado no está tanto ni tan mal hay un montón de perritos así por todas las pirámides me estoy cabreando bastante porque ha dicho el guía modo en cuanto salgáis de lo de dentro de la pirámide para autobús para ver una vista panorámica de las pirámides no, no, no yo le quiero dar vueltas a las pirámides 20 vueltas que por lo visto de malo pues si hay 20 vueltas 20 vueltas es que no he visto ni las pequeñas de alrededor en vídeo en vídeo probablemente no se note pero esta pirámide es la de Keops y es más grande que esta aunque parezca más alta pero es la de su hijo y la hizo más pequeña que esta solo que como está en un sitio más elevado pues parece más grande otro dato curioso es que la pirámide de Keops es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún queda son famosas las pirámides de Keops Kefren y Miquerinos o sea tres pirámides pero en realidad en este recinto hay nueve pirámides porque cada pirámide tiene otras tres pirámides al lado que son de su esposa de su hija aquí veis la pirámide y otras pirámides pequeñas al lado la pirámide de Miquerinos es la más pequeña de las tres y después otro misterio es cómo se construyeron las pirámides hay muchísimas teorías pero ninguna está 100% confirmada hay gente que dice que construyeron utilizando las rampas otra gente diciendo que fundieron las piedras y después la metieron en bloques mil teorías pero ninguna se sabe a ciencia cierta otra curiosidad es que la pirámide de Keops tiene ocho caras no cuatro o sea aparecen cuatro pero son ocho lo descubrió un arqueólogo que hizo una foto y por cómo daba el sol se veía que habían más caras es decir esto así parece recto ¿no? pero en realidad está metido un poco hacia adentro haciendo más caras desde aquí tenemos una vista panorámica de las tres pirámides Keops Kefren y Miquerino Miquerino es la más pequeña es la mitad del tamaño más o menos y veis esta parece más pequeña pero realmente es más grande que esta otro fan fact con toda esta gente aquí haciéndose fotos las tres pirámides están perfectamente alineadas otra cosa curiosa es que se podría pensar que las pirámides las habían hecho esclavos egipcios y ya está pero resulta que no resulta que fueron trabajadores los que lo hicieron porque se encontraron papeles en los que ponían que tenían un descanso y todo eso entonces si tenían descanso y tal se descarta totalmente que las hicieran esclavos y ya solo nos queda ver la esfinge y hasta luego viaje organizado ya empieza la aventura por nuestra cuenta la cabecilla de la esfinge asomando mirad que coqueta pobrecilla tiene la nariz rota no se sabe muy bien por qué está rota sí porque limpiando al arqueólogo se rompió hay teorías 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 todo son teorías en este lugar expectativas versus realidad y sinceramente creo que podría ser muchísimo peor o sea que ni tan mal examen cuéntanos alguna curiosidad de la esfinge que no tiene nariz eso ya lo he dicho otra que entre sus patas acostó el faraón tuvo un sueño el faraón no el futuro el faraón tuvo un sueño que era que no podía respirar porque te venía la arena y resulta que voy a suspender el examen después se lo contó a un sacerdote a su padre y le dijo que sí y eso era como una premonición de que él tenía que ser el próximo faraón entonces está escrito en una piedra la verdad hay una losa delante lo que pasa es que no se veía bien desde donde se ve la esfinge una semana para obtener el vampiro claro y dos semanas para obtenerlo oscuro más tiempo en el agua más oscuridad después de esto entre dos velas una horizontal y la otra vertical hasta llegar al final del juego y debajo de la prensa una semana más gracias a la presión se ve y ya bueno ya empieza la parte del viaje por nuestra cuenta lo siento está en movimiento pero es que el tráfico del Cairo es muy heavy o sea van tres en una moto tranquilamente cuatro lo que haga falta el caso que no han subido a una furgoneta porque el resto del grupo sí que iba a seguir haciendo cosas en grupo y nosotros nos vamos para el museo egipcio son ya las una y pico así que la idea sería hacer esto mi madre tiene miedo opiniones del tráfico maravilloso maravilloso sí tú qué que me da miedo cruzar la calle ya le temo al momento en el que vayamos por libre y haya que cruzar una calle y es que no hay semáforo o sea es como tú cruzar y los coches se tienen que parar o no o lo que sea y me la veo gritando para cruzar y tengo miedo tengo miedo ya no hemos bajado en el museo egipcio el problema es que en egipto se está construyendo uff una avispa un museo enorme porque aquí no les cabía todo lo que tenían para enseñar y había cosas que las tenían guardadas porque es que no cabían en el museo entonces han hecho un museo gigantesco ¿qué pasa? que llevan como meses y meses y meses diciendo que va a abrir que va a abrir y no se hace plan a ver si toca a ver si toca que estamos allí pues no abre el mes que viene así que muchas cosas pues ya no están aquí están preparadas allí pero bueno esperemos que lo más importante todavía no se lo hayan llevado el precio del museo son 100 libras egipcias o sea 4 euros para estudiante y 8 euros para adulto así que traigan sus tarjetas universitarias aquí para pagar menos cada uno con una cara totalmente diferente mira, mira, mira es que ni una parecida aquí se ven como eran las pinturas en realidad la verdad es que este museo es para perderse o sea que hay muchísimas cosas está todo como colocado de cualquier manera sinceramente o sea que está bien al final porque es como que no está como la super obra principal y después lo demás como da igual no o sea está todo tú miras y le das importancia a lo que quieres eso sí la gente sigue sin tener ningún cuidado toca, me entiende o sea apoyan las cosas es como mucho vamos a entrar a ver la máscara de Tutankamón que es como la de las estrellas de este museo pero sorry no se puede hacer fotos dentro guay ya me salió la verdad que estaba muy chula muy muy chula me acuerdo que la máscara de Tutankamón estaba en uno de los laterales de mi libro de historia del arte y yo siempre lo miraba en plan de ¡cuánto oro! pues sí mucho oro también hemos visto el sarcófago había como un segundo sarcófago un montón de amuletos en plan vaya directamente todo lo que se encontraron en la tumba de Tutankamón pero no se podía grabar ni hacer fotos y estaba el tío ahí no foto no foto no foto no foto silla ceremonial de Tutankamón como chula la verdad ya quisiera de Ikea instrumentos médicos y odontológicos de los egipcios este es enorme 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 tenía de todo vaya pues parada en McDonald's para comer pensaba yo que iba a ver más cosas interesantes y más cosas diferentes pero casi nada la verdad hemos pedido las dos hamburguesas que tienen ahora especiales una de pollo y otra de ternera o sea hemos pedido tres menús en total unas patatas extra y una salsa y en total doce euros pidiendo los menús especiales o sea que a cuatro euros por cabeza o sea poquísimo muy barato la verdad llegó la comida esto es todo esto es todo lo que hemos cogido y mi hamburguesa es esta que es de pollo picante así luce tiene un bacon que será pues de ternera o de cualquier cosa menos de cerdo el pollito la salsa la hechuguita a ver qué tal pica eh pica sabe a comida árabe literal sabe como la especie árabe o algo así está buena la patata y he pedido una salsa que no me acuerdo cómo se llama pero que no está en España roya no sé qué sabe a montaza ah pues te ponen salsa barbacoa con la cara sin pedirla pues muy bien muy bueno no sé si me escucháis pero hemos venido al Fisawi Café que es uno de los cafés que es más antiguo y está lleno de espejos por eso se llama también el café de los espejos nada nos hemos pedido tres tres de menta y aquí estamos con el ambientillo estamos muy cansadas se mueren la cara estamos fatal echándose la mente en el barco hemos comprado esto de aquí que parece en buñuelos buñuelos de este café se dice que desde que abrió en 1773 nunca jamás ha cerrado que nunca han puesto el carterito de cerrar en la puerta vamos bueno vamos a dar una vuelta por el bazar Halili que nada que vamos a dar una vuelta por el bazar que se llama Halili y no sé si el sitio en el que nos hemos sentado era el de los espejos o justo el de enfrente ni idea pero vamos eran exactamente iguales y nos ha costado 7 euros tres tres un poco carete pero bueno ya está bueno pues después de llegar reventada nos hemos bajado un ratillo al jacuzzi sauna y como baño turco que hay en el hotel y es gratis se puede entrar así que nos hemos quedado como nueva ya la hemos duchado y hemos pedido servicios de habitaciones por cenar algo que por cierto hoy es noche buena pero bueno que tampoco teníamos mucha hambre pero hombre algo sí que queríamos cenar y probar un poco el servicio de habitaciones así que os enseño vale hemos pedido hummus y viene con todo este pan que es tipo pan de pita y después abajo hay más bollitos de pan o sea muchísimo pan y esto vale como 3 euros y algo y después una sopa que viene con los croutons y bueno así no tiene muy buena pinta pero es una sopa de lentejas y ahí viene mantequilla y el limón me ha hecho mucha gracia porque viene como una redecilla para que no se caigan las pepitas o sea el lujo perdón la sopa está muy buena y el hummus y el pan súper esponjoso buenos días ya me voy a desayunar hoy con mucha calma que ayer no disfrutamos casi nada del desayuno y el buffet del desayuno es increíble así que nada me voy a desayunar ya después saldremos y todo eso primera ronda un bol con frutita el té tortita una con nutella y otra con mermelada cinnamon roll con pistacho y tortilla segunda ronda un gofre un falafel que estaba en la parte de desayuno egipcio esto ponía queso viejo que estaba en la parte de desayuno egipcio también mantequilla y cacahuete mermelada de higo que nunca la he probado esto es una bolita que estaba como en aceite es queso y con especias y un gofre os enseño un poco el desayuno por aquí hay mermelada miel gofre tortita por ahí puedes pedir una tortilla aquí hay curry hay al fondo hay horno para el pan árabe después todo esto es una barra de cereales por aquí hay dos tipos de leche todo esto son quesos 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 esto es lo que os he dicho que hay quesos con aceite y especias queso más queso hay un montón de tipos de queso de cabra al final esto era queso de cabra por aquí hay hummus lapna el embutido tampoco es muy variado porque como no comen cerdo pues tampoco hay mucha cosa por ahí hay aceitunas y tal vinagre y aceite porque esta es la barra ensalada aunque la verdad que desayunar ensalada va a ser que no pero bueno literalmente hay de todo y todo cortadito para que sea comodísimo aquí hay huevo revuelto y alubias ahí lo veis después esto es bacon pero es de ternera bacon de ternera y salchichas de ternera aquí hay huevos cocidos no tiene misterio ay tiene piedras para mantenerlo caliente después aquí también hay salchichas de pollo de pollo y de ternera aquí hay patatas de estas y aquí hay champiñones y tomate con queso esta es la barra de pan y bollería y ahí hay un tostador para calentarlo estos cinnamon roll con pistachos están increíbles ahí hay donuts hojaldre con mermelada diferentes tipos de panes después esto me acuerdo de mi amiga Noelia porque esta parte es todo gluten fría hay pan cereales croissants todo gluten fría y aquí hay mermeladas que está en la de higo que he cogido y aquí hay peanut butter mantequilla de cacahuete y ya esta parte es como para desayuno egipcio aquí hay quesos aquí mira que curioso es la miel literal o sea el pan bueno estas cosas no sé lo que son la verdad aquí se ha gastado pero había un hojaldre fete después esto es trigo que aquí hay cuscús y esto no sé lo que es parece tipo avena con leche o así después aquí hay champiñones veis aquí pone que es la parte de desayuno egipcio o judías porque están trituradas y aquí no aquí hay tahini especias aceite verdurita aquí hay pan egipcio y esto es falafel que esto lo he cogido y estaba muy bueno y ya está esto es lo que hay de desayuno egipcio y después esta parte hay unos cuantos zumos aquí está la máquina esta que me encanta pero hoy ya no quedaba naranja y no la he podido utilizar yogur mermeladas pequeñitas super monas la verdad que me he robado unas cuantas para que mentir después diferentes yogures y aquí fruta cortada y fruta sin cortar bueno y aquí ponen que hay agua detox o sea agua con fruta con pepino sección healthy me meo y una pena porque aunque hoy durmamos aquí mañana nos recogen super pronto para el aeropuerto y no va a estar el desayuno abierto entonces ya era el último desayuno y por cierto esta es la piscina del hotel que obviamente no podemos utilizar porque estará congelada pero bueno en verano tiene que estar guay y este es el hotel por fuera estamos de camino al barrio Copto que es la zona antigua cristiana de El Cairo y se encuentra en la antigua fortaleza de Babilonia ya hemos bajado del Uber y bueno os cuento en este barrio se encuentran tanto la mezquita como la sinagoga como las iglesias más antiguas de Egipto y hay un montón de iglesias en esta zona obviamente porque era la zona cristiana esta es la iglesia de San Jorge nuestra primera parada en el barrio Copto y este es el San Jorge por cierto yo no tenía ni idea pero en El Cairo hay metro y hay cinco líneas de metro y esta es una de las paradas como veis hay seguridad por todas partes cuenta la tradición que en el pozo que hay en la iglesia de San Jorge la Sagrada Familia bebió agua la entrada al Museo Copto cuesta 100 libras egipcia si eres adulto y 50 por estudiante o sea o 4 o 2 euros en nuestro museo hay fragmentos de los evangelios apócrifos estamos en la iglesia colgante que es una de las iglesias más famosas de este barrio y se llama iglesia colgante porque estaba construida sobre las puertas de la antigua fortaleza de Babilonia que rodea esta zona entonces la iglesia se pueden ver aperturas en el suelo que se puede ver que la iglesia está elevada estamos en la iglesia de San Sergio que por lo visto aquí se refugió a la Sagrada Familia cuando huía de Herodes y aquí está el pozo donde bebió la Sagrada Familia Fucal Pozo aquí hay profundidad lo que pasa es que ya no se ve por ahí si se ve un poquito el brillo del agua abajo y por lo visto en esta cueva o cripta que está abajo de la iglesia es donde se refugiaron durante 3 meses que pequeños odos me los quiero llevar a mi casa que monada una cosa una cosa que llama la atención es que para entrar en todos los sitios hay que pasar por un arco y dejar tus cosas en un bolso para que pasen por la cinta ya sea museo o no por cierto una cosa que tenéis que saber es que para moverse por el Cairo lo mejor que podéis hacer es coger Ubers valen súper barato o sea igual un trayecto de 25 minutos vale 1 euro de 40 minutos vale 2 euros es baratísimo y es lo más seguro porque ya sabes el precio de antemano y los taxis pues tú sabes puede haber problemas y más si eres turista así que el Uber fantasía el único rollo es que aquí las matrículas están escritas en árabe entonces vale el Uber te pone cuál es la matrícula pero es que está en árabe entonces no es muy fácil de reconocer pero como puedes ver por dónde va el Uber más o menos cuando está por la zona pues van mirando las caras de los conductores en la foto y al final pues los reconoce por ejemplo ahora un trayecto del barrio Copto a la Ciudadela de Saladino que es donde está la mezquita de alabastro ha costado creo 1,20€ y han sido 20 minutos con un tráfico que es como o sea te quitas de lío te coges un Uber y punto para entrar a la Ciudadela de Saladino también hay que comprar tickets o sea que hay tickets para todos 8€ de adultos y 4€ de estudiantes wow la vista panorámica de la ciudad es que se ven hasta la pirámide hay Keops que fren y Miquelino en la pequeñita mira el atasco o sea impresionante ahí al fondo está la torre del Cairo que es una torre con vista panorámica pero vamos viendo esto ya hay que quitarse los zapatos para entrar pero merece completamente la pena es super 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 bonito pues te diría que es la primera vez que entro a una mezquita porque al resto de países que he estado que hay mezquita está prohibido el paso si no eres de la religión entonces creo que esta es la primera vez pensábamos que haría falta ponerse velo de hecho traemos un pañuelo pero no es obligatorio para nada se llama la mezquita de alabastro porque toda la parte inferior está hecha de la piedra de alabastro que es una de las piedras típicas en Egipto una vez que pagas la entrada para la ciudadela de Saladino ya dentro del recinto puedes entrar a dos mezquitas al museo militar dar una vuelta por la ciudadela las vistas panorámicas de toda la ciudad en verdad incluye varias cosas entonces la verdad que merece la pena venir no sé si se escuchará bien pero voy a contar el drama hemos querido irnos ya de la ciudadela de Saladino voy a pedir el Uber y no me carga, no me carga, no me carga pero los mensajes sí me iban entonces era como a ver si tengo internet, ¿qué está pasando? y me ponía todo el rato no hay coche, no hay coche pero no me cargaba mi ubicación tampoco o sea, era como que se me había acabado el internet pero estaba como datos reducidos que tienes un poco para mandar mensajes viene un taxista en plan te cobro lo mismo que el Uber te cobro lo mismo que el Uber y le digo, vale, pues al hotel Sheraton y vale 3 euros porque ya sabía lo que valía 2 o 3 euros y me dice, ah no, no a ese hotel no y yo hay mucho tráfico y me dice, no, no es que para allá hay mucho tráfico no, no y se va y yo, vale llega una familia que lo iba a dejar un Uber total que me asoma y le digo, oye, mira, no me va el Uber me puede llevar aquí, no sé qué, no sé cuánto y se pone a mirar cuántos serían euros no sé cuánto porque tampoco teníamos billetes de libras de aquí, no sé qué total que al final me ha dicho 5 euros por supuesto porque, o sea en realidad sé que costaba 2 o 3 euros pero bueno, no ha dicho 5 pues vale porque es que no teníamos manera total que nos subimos llegamos le hemos pagado 5 euros y ya está ok vale, pues resulta eso que es que estamos en el Japón y hay mucho ruido porque están cocinando entonces claro, ahora sin internet de aquí no puedes salir en plan, ya hemos llegado al hotel vale pues sin internet de aquí no puedes ir a ningún lado porque literalmente necesitas el Uber para ir a cualquier sitio y sin internet o sea, para pedirlo vale porque lo pides con el wifi del hotel pero después cómo te vuelve entonces por suerte hay unas tiendas dentro del hotel y hemos podido comprar más datos muy caros la verdad pero precio de hotel precio de hotel pero bueno la sim la sim costó también ¿cuánto era? 20 20 total que por 2 datos y medio pero es que literalmente nos vamos mañana o sea, para medio día el mínimo era 8 euros cargar la mía así que nada hemos recargado la sim lo que no sabes del Uber era que si hubiera dicho 10 euros se lo hubiera pagado si hubiera dicho 15 también se lo hubiera pagado así que estás desubicada pero bueno que nada que ya tenemos datos otra vez ya podemos hacer esta tarde algo bueno, esta tarde son ya las 5 de la tarde estamos haciendo una comida merienda cena y estamos en el japonés del hotel que la verdad huele que alimenta la verdad que es súper bonito tienen como planchas de sal las típicas para show cooking pero tampoco queríamos como ese plan de show simplemente hemos pedido normal y ya está y nada vamos a comer y pues después haremos otra cosa porque es que queremos comprar alguna cosilla de souvenir y tal y no hay muchas tiendas fuera de o sea es que no aquí nada más que es el Jalil y el resto o sea, sí si no es como en el mercado es como que es donde compras bueno, la opción de comprar souvenir es cuando se hace el crucero por Emilio es la mejor opción de comprar souvenir si haces el crucero y ves souvenir que te gusten no te esperes al Cairo porque después tampoco es tan fácil comprar cosas en el Cairo y las cosas igual o peor escúchame, Jalili en una calle que mire si quieres comprar pijámenes Jalili o cacerola lo que tú quieras nada vamos a comer y seguimos con el día arrocito con pollo y hemos pedido sushi para compartir y para mí un ramen a ver qué tal un ramen en el centro está bueno a ver el sushi estamos flipando porque es que estamos en el mercado el puto autobús turístico por dentro del mercado pero haciendo esquina aquí que es enano o sea, es broma, ¿no? es broma es que va rozando va rozando el puesto de ahí, ¿vale? es flipante hay un tour que es por el mercado este se llama Cairo Binay algo así pero es que según mi madre dice que le hacen el tour desde el autobús pero ¿cómo? ¿cómo hay un mercadillo y velo desde el autobús? ¿verdad? acabamos de ver que eso es insensio que no, que los bajarán ahora en algún lado que no, que no los bajan que se llama Cairo Binay y ya está eso es así yo necesito a alguien que me confirme porque me parece surrealista y horrible por cierto bueno, ya hemos vuelto del mercado lo normal de este mercado es ir a partir de las 7 o así esa es la hora a la que hemos ido entonces al final pues se nos acababa haciendo bastante tarde ya hemos preparado las maletas porque mañana salimos a las 4 y media de la mañana la cosa es que yo quería comprar patatas típicas de aquí o sea, tipo light pero las que venden aquí porque había sabores diferentes pero lo he ido dejando pasar porque cuando había una tienda pues no me la... o sea, no era para comérmela al momento entonces no iba ahí todo el día cargando con las patatas y tal aquí cerca del hotel no hay como ningún kiosco o algo así entonces las he acabado pidiendo en plan para que me las traigan porque hay una aplicación en la que puedes pedir literalmente lo que quieras o sea, como si fuera Uber Eats o Globo o lo que sea entonces he hecho un pedido estoy esperando que llegue no para comérmelo ahora sino para guardarlo en la maleta y llevármelo para España ya porque es que ya son como las 12 de la noche y por cierto la app para pedir cosas aquí de comida de supermercado de restaurante o lo que sea se llama Talabat por si estáis en vuestro hotel y os queréis pedir algo lo que sea pues lo podéis pedir por ahí porque Uber Eats y tal no funciona aquí la verdad que Egipto es como una ciudad bastante nocturna o sea, sigue habiendo mucho tráfico por la noche mucho movimiento las tiendas abren por la noche es Nueva York la ciudad que nunca duerme de que o sea, Egipto así te lo digo entonces nada aquí estoy en el lobby del hotel que por cierto al hotel también hay un arco de estos para entrar para que te miren lo que llevas dentro del bolso y todo eso o sea, literalmente en todas partes por seguridad me imagino que por los atentados que ha habido aquí y todo eso y lógicamente no se usa el euro se usa la libra egipcia un euro equivale que es más o menos a 25 libras egipcia y en general Egipto es muy barato ¿qué pasa? que las cosas para turistas al contrario suelen ser más bien caras o más bien te están como estafando entre comillas por ejemplo en la aplicación un paquete de patatas me cuesta 10 céntimos 20 céntimos así y en la tienda cuando preguntan cuánto vale porque las cosas no tienen precio o sea, literalmente tienes que preguntar y regatear hasta para comprarte un paquete de patatas no es broma pues igual te dicen 2 euros por un paquete de patatas es como tío tampoco quiero que me times ¿sabes? entonces pues mira oye lo he comprado por la aplicación esta que yo no soy muy de pedir cosas de delivery pero oye pues mira eso que me quito está regateando unas patatas y ya mira para que veáis esta es una de las entradas del hotel pero ahora mismo esta está vacía pero para que veáis tiene aquí el arco para pasar ahí dejas el bolso para que pase como en el aeropuerto y ellos ven ahí pues lo que llevas dentro y eso está pues para entrar a museos para entrar a zonas principales por ejemplo una plaza principal para entrar al mercado o sea para todas partes chicas lo tenemos ahora a ver cómo meto esto en la maleta sin que se estropee buenos días por la mañana ya estamos en el aeropuerto nos han traído como con 8 siglos de antelación y no podemos ni pasar el control o sea a ese nivel estamos ¿tú te crees que hasta en un hotel de 5 estrellas te den el puto pan este para el picnic del desayuno nos han dado también un zumo una manzana que mira al menos no era un plátano unos botecitos de mermelada pero no sé si pretenden como que te los comas chupándolo o algo porque no sé y dos pastelillos croissant y ah bueno y un zumo de brick que ya no está pero tú te crees esto esta cosa mala venga que nos apostamos que aquí dentro hay los bocadillos con el pan ese oh sorpresa el relleno lo peor que tengo hambre bueno aquí estoy yo grabando la despedida como un mes después del viaje pero la verdad que llegamos tan 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 cansados que se me olvidó y ya no grabé más y ya de paso quiero aprovechar también para explicar una cosa que me habéis preguntado mucho en el anterior vídeo y así queda resuelta y es sobre las tarjetas sim a nosotros cuando nos recogió el guía en el aeropuerto cuando llegamos a Egipto ya nos ofreció el mismo tarjetas sim él mismo las vendía se recomienda más que las compres a tu guía aunque igual tiene un precio más elevado de hecho a mí me costó 20 euros una sim con no me acuerdo cuántos gigas que comprar en las tiendas del aeropuerto porque si al final después la tarjeta te da problemas no funciona o lo que sea pues le puedes pedir al guía pues que te solucione el problema pero a la tienda del aeropuerto no porque a la tienda del aeropuerto ya no vas a volver nunca más entonces ahí queda resuelta la duda tarjeta sim os recomiendo muchísimo que tengáis una porque en el crucero no va bien el internet si es que hay wifi o por si os perdéis cualquier cosa que podáis tener una tarjeta con la que llamar o escribir a alguien y ya pues si hacéis algo por libre pues para que tengáis google maps y eso tema viajar por libre por el Cairo se puede hacer perfectamente mientras te apañes un mínimo con google maps y uber el Cairo es una ciudad súper súper segura y no hay ningún problema y si te gusta puedes hacer los viajes como más por tu cuenta y más a tu tiempo es algo que recomiendo y en el caso de hacerlo por libre ya sí o sí necesitáis internet tanto para mirar los mapas como para pedir los uber para moveros de un sitio a otro es la opción más recomendable moverse en uber y además es súper seguro y muy 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 económico incluso en trayectos larguísimos este viaje a Egipto realmente es un viaje muy muy cansado no porque haya que andar muchas distancias ni nada de eso sino por los madrugones que te pegas o sea es que hay que madrugar para las excursiones prácticamente todos los días y madrugones heavy pero la verdad que es un viaje que si tenéis oportunidad o apetece ir a Egipto os recomiendo muchísimo os voy a dejar abajo también el link por donde lo cogimos nosotros y también deciros que cogimos la categoría más alta que es la categoría E ya que además nos avisaron que tanto los hoteles como los cruceros de categorías más bajas eran bastante regu entonces decidimos coger la más alta también porque era que nos aseguraban que el hotel estuviera dentro del Cairo y no en una zona a las afueras así que nada eso espero que os haya gustado este vídeo que os haya ayudado si vais a ir también tenéis el vídeo anterior con la parte de el crucero por el Cairo y nada más te invito a suscribirte al canal y nos vemos muy muy pronto adiós